Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En otros asuntos, 53,917 jóvenes quedaron fuera de la UNAM y sin la oportunidad de estudiar este año una carrera en la máxima casa de estudios. De acuerdo con los resultados del concurso de selección, de los 61,840 alumnos que presentaron el examen, sólo 7,923 obtuvieron un lugar, es decir, apenas el 12.8% de los concursantes consiguieron lugar en la UNAM. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.